El que corre dando kibidanguis a los gifters Me parece que la I y la O se me fue un poco porque era kibidangos Y he puesto el que corre porque no sabía que era Kassilman este o como se llame Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Soy Luffy no Mi y hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es la review del episodio de One Piece 1019 1019 del anime nakamas, ya hemos llegado hasta aquí Vamos a tener un pequeño descanso de lo que estaba pasando en Onigashima En el techo mapiendo Onigashima Ya sabemos que todo estaba super picante ahí arriba Con Luffy, con Log, con Kid, con Killer, con todos, vamos Creo que me he dejado a Zoro Y también con Kaido y con Big Mom, pero tranquilos nakamas porque eso vendrá más adelante, obviamente Este episodio va a ser un poco de descanso Más bien, ya lo veremos porque nakamas, ahora os lo explico Y vamos a ver cosas pues menos importantes nakamas Pero eso no quiere decir que no pueda traer el resumen para que todos vosotros lo veáis como siempre Apoyando un montón en el canal como siempre también Y nada nakamas, deciros que por fin vuelve la mecánica de saludar al primero Saludar al primero de vosotros que comenten este vídeo Así que si no lo has hecho aún, ya lo sabes Bájate abajo en los comentarios, comenta primero, hola, saludos o lo que tú quieras Porque te saludaré en mi próximo vídeo Y nada nakamas, un episodio pues que bueno, que hay que verlo porque es One Piece Luego iremos con la nota, pero bueno Vamos a hablar ya sobre esto, sobre One Piece número 1019 Ya lo sabéis, review sin spoilers del manga Por mucho que no sea lector del manga Tan solo vamos a comentar este episodio del anime Con curiosidades, todo lo que haya pasado Nos vamos a reír un rato Y bueno, ya lo sabéis Así que nada nakamas, comencemos Vamos con el primer punto nakamas Porque lo primero que veríamos nada más comenzar este episodio Ya que acababa con Kaido y Big Bomb Súper serios Con Kaido con una forma un poco rara Que se le veía extraño respecto a lo que habíamos visto antes de él Frente a Luffy, Loki, Killer y Zoro Pues tendríamos algo súper épico también Y es que es Tama viendo cómo se van los mugiwaras Súper épico, vamos A ver, no voy a negar que la imagen no sea bonita Pero claro, estabas viendo una cosa Y de repente te vienen con otra totalmente diferente Y que te trae mucho menos hype Y claro, las cosas cambian, ¿no? La cosa es que nos iban a contar todo lo que ha estado haciendo Tama en este tiempo Mientras los mugiwaras pues iban hacia Onigashima Ya sabéis que hubo mucho relleno en ese momento O al menos avanzaba muy lenta la serie Pero bueno, lo que ha hecho Tama Mientras los mugiwaras iban hacia Onigashima Y mientras Luffy ha llegado hasta el techo de Onigashima, vamos Veríamos a Spitz hablando con estos usuarios de Smile Los Gifters Ya sabéis que también hay Pleasures También hay no sé qué Os dejo por aquí arriba un vídeo en el que explico todos los estratos de la banda de Kaido Y por qué testo tanto esta banda Y es que aquí tendríamos las pruebas nakamas Porque tenemos a un hombre foca bastante simpático, la verdad Y es que bueno, al menos estos episodios lo que tienen es que dicen Venga, vamos a ver la tripulación de Kaido Porque esto es medio relleno, medio que no pasan cosas muy interesantes Ya sé que no es relleno, que es canon obviamente Pero ya me entendéis, no pasan cosas tan interesantes Pero al menos vamos a ver con qué nos sorprende Oda Con qué soldados random y de los que nos podamos reír Nos van a sorprender en este episodio de One Piece Y pues en este caso, entre muchos otros Teníamos a este hombre foca Y este otro hombre que no he puesto nada O sea, tengo en mi blog de notas apuntado Hombre interrogación Porque no sé qué animal es este nakama Si lo sabéis, pues también dejármelo en comentarios No sé qué Zoan de Smile tiene este hombre para estar en la tripulación de Kaido No sé qué animal es Es el hombre interrogación Y el hombre foca Que también está muy gracioso Vemos como el plan de Tama, entre otras cosas Era utilizar su akumo no mi Ya sabéis para qué sirve la kiwi kiwi no mi Una paramecia que le permite generar de sus mejillas Kiwi dangos Que si hace comer a usuarios de Smile O animales o lo que sea Pues las controla Esto evidentemente desde que apareció en el arco de Wano Al principio del todo Pues sabíamos que, obvio, iba a ser interesante E iba a ser útil para Luffy y para todos De hecho ya hace mucho tiempo se hacían teorías Sobre que si Tama podía Incluso con su fruta Poder hacer algo con Kaido En plan de, mira Es un usuario Zoan, ¿no? Es un animal o lo que sea Pues entonces se le puede dar Al ser una bestia Un kiwi dangos de estos de Tama Y que Tama lo controle Y ya está El caso es que sabíamos que en algún momento de la serie Pues iba a utilizar este recurso De la akumo no mi de Tama Si no, no se hubiera añadido para nada Claro Y veríamos a Speed dando De estos kiwi dangos A todos los usuarios de Smile que había por ahí A los gifters más bien Y veríamos que aparece uno de los mejores aliados de este canal Y es Briscola He de decir que no me acordaba ni de su nombre La verdad hasta que no apareció en un subtítulo por ahí abajo De lo que estaba pasando en el episodio su nombre Ni me acordaba el nombre Lo que sí que sé es que le puse a parir hace unos cuantos episodios Cuando apareció y cuando tuvimos esa pelea con Luffy Que no interesa para nada Pero bueno Aquí tendríamos este personaje nuevo Que en lugar de un brazo tiene un gorila Un gorila que no sé si piensa por sí mismo O si el otro le controla y tal Creo que lo hablamos en ese episodio Ya ni lo recuerdo Y tampoco es que me importe mucho La verdad nada más Pero bueno Ahí tenemos a Briscola de vuelta Y el plan de Otama consistiría en eso Aunque luego nos hacen un flashback Dentro de este flashback Porque claro Otama Que había visto como se iban los mugiwaras Pero antes nos muestran Que está Speed dando kibidangos de estos A usuarios gifters Para engañarles Para decirles que les vuelven más fuertes Esos kibidangos y tal Y que tienen que utilizarlos Para pelear contra los mugiwaras Y contra estos aliados samuráis Así que parte del plan sería Que Speed les dé estos kibidangos a todos Pero luego Volvemos a lo de Tama Mirando a los mugiwaras irse Diciendo que ella también quiere ir También quiere ayudar Porque ellos van a dar su vida Para pelear por Wano Y esto me hace pensar Nakama Si el poder de la kibiki binomi Funciona también como por ejemplo La de Sugar La hobi hobi binomi Ya sabéis que Sugar Utilizó ese poder durante muchos años Y años y años Para transformar a la gente en juguete Y que perdieran todo el mundo La memoria sobre quienes eran esos afectados Esa gente que se transformaba en juguete Dejaba existir para todo el mundo Dejaban de recordarles para siempre Los olvidaban Y ese efecto duraba Y por eso era tan peligrosa Esta kibiki binomi Todo el tiempo Hasta que Sugar estuviese Pues por así decirlo Desmayada ¿No? Hasta que no tuviese un shock O se desmayase No dejaba hacer efecto Ese efecto de la fruta Con Tama no sé cómo es Nakamas Porque Speed por ejemplo Se ha visto afectada por la kibiki binomi Pero por ejemplo Sigue ahí como si nada No sé si funciona como la hobi hobi Tal y como he dicho Y si se desmayase Tama Entonces todos sus esclavos animales Se liberarían de alguna forma No lo sé Nakamas No sé si es eterno para siempre A lo mejor tiene que darle De sus kibidangos cada X tiempo Para que siga siendo su esclava No lo sé Nakamas Pero espero que esto lo diga más adelante Porque si lo han dicho ya ni lo recuerdo El caso es que vemos que Tama También quiere ir en barco Para utilizar sus poderes Para ayudar a Onigashima Y la vemos junto a otros usuarios Smile Uno que corre mucho Cuyo nombre no recuerdo Ahora lo buscaré Y otro que era de Fugo El que parece un escorpión este Que estaba en Udon Vale Nakamas Lo he buscado y resulta que se llama Kasilman Como si fuera un superhéroe Súper importante No recordaba Pero bueno Vamos a punto número 2 El cual sería este Kasilman Que he apuntado en bloc de notas Abro comillas El que corre Dando kibidanguis A los gifters Me parece que la I y la O Se me fue un poco Porque era kibidangos Y he puesto el que corre Porque no sabía que era Kasilman este O como se llame Así que si Nakamas Punto número 2 Kasilman dando kibidanguis A los gifters O kibidangos mejor Vemos que Daifugo También está participando con esto El personaje que aparecía en Udon Tal y como he dicho antes Que parece como un escorpión O algo así raro Bastante feo también Y esto nos da a pensar Nakamas Que lo que aparecía en el último episodio Esto es muy importante Y hay que pensarlo Porque estaba claro Tal y como he dicho antes Que la fruta de Tama La kibikibi no mi Iba a ser importante para la trama Si no No la introduces Al principio de Wano Y más cuando toda la tripulación de Kaido Pues son usuarios de Smile Son usuarios Zoan Y Tama podría tener efectos sobre ellos Pues esto va a tener un gran impacto Sobre la trama Sobre todo si piensas Que en el anterior episodio Lo cual está muy bien construido Nos han enseñado lo del CP0 El CP0 diciendo Los aliados Samurai Mugiwara SXD Son no sé cuántos mil Y de los piratas bestias Son 27.000 Pues podemos ver Como este número Se va a reducir drásticamente Porque claro Todos los piratas bestias Que se vean afectados Por los kibidangos de Tama No es que ya sean Un número menos Para la tripulación Y como que ya no puedan luchar más O ahora han muerto Sino que van a pasar Al otro bando Por lo que el número Podría cambiar muchísimo Y ver como hay un gran número De soldados Del bando de Kaido Que pasa al otro bando Y todo gracias a la fruta de Tama Un personaje súper débil Pero que bueno Que tiene una komonomi muy buena Al menos muy circunstancial Pero que sirve para mucho En este arco Así que todo lo que habló El CP0 Podría cambiar para siempre O podría cambiar drásticamente Gracias a la fruta de Tama Algo que estoy seguro Que no esperaba el CP0 para nada También veríamos a Usopp Participando en la pelea Utilizando los kibidangos de Tama Para conseguir domesticar a Hamlet Si no me equivoco Porque lo estoy buscando Por aquí el nombre Pero es un nombre Que es una jirafa gigante Y en la cabeza de la jirafa Es una persona ¿Vale? Pues ya lo sabéis Nakamas Lo que es un usuario De la tripulación de Kaido promedio Si no son Toby Ropo O para arriba Son todos de este tipo Ya lo sabéis Pero jamás habrá ninguno Como el gran Alpacaman Que si lo recordáis Era un dios Vamos con el punto número 3 Nakamas A ver si esto avanza un poco Porque de momento Llevo un buen rato hablando Por intentar hablar con vosotros Un rato del episodio y tal Pero la verdad es que no pasó mucho Pero vamos a ver A Chopper generando El anticuerpo este Para el virus que tenía Queen Que hace unos cuantos episodios Ya lleva sin salir la verdad Antes todos los episodios Mientras Luffy subía Hacia el techo de Onigashima Eran eso Eran los hones de hielo Mordiendo tal Queen Todo eso Ahora ya no Ahora ha pasado eso En segundo plano Y vemos que lo del virus De los hones de hielo De Queen Chopper sigue trabajando Para generar un anticuerpo Para poder salvar A todos esos samurais afectados E incluso a los espirros de Kaido Que han sido afectados Vemos como Queen Ordena a Pu Que haga todo lo posible Porque Chopper No genera ese anticuerpo Vamos que lo pare como sea A Pu parece que se ve decidido A atacar a Chopper Porque no le queda otra Vamos Queen también se la ha jugado a él Mientras tanto Veríamos como hay por ahí Un montón de Onigashima Y un montón de samurais peleando Lo sabéis Lo típico El contexto de esta guerra Pues tienen que estar por ahí de fondo peleando Y también veríamos como X-Drake Estaría ayudando a los samurais Protegiendo a Hyogoro en la flor X-Drake Un personaje que ya habéis visto Que estaba ahí de repente Con esta gente Con los de Kaido De repente pasa a los buenos Porque le iban a matar a los de Kaido Luego resulta que está En una organización que se llama Swords O sea Sobre X-Drake No sabemos nada realmente No sabemos con quién va Con quién no va Si es un Supernova Si es un Marine Si es un Pirata A saber Nakamas Pero aquí está protegiendo A los bonitos Vemos en este punto Nakamas más escenas Sobre los Ones de Hielo Y también veríamos como de repente Uno que tenía el fuego de Marco Que ya estaba un poco protegido Por el fuego de Marco Ya sabéis que el fuego Les calentaba Y retardaba un poco el efecto De lo de los Ones de Hielo Las balas excitantes Que bajaban su temperatura Y les transformaban en eso En Ones de Hielo Pues a este hombre Si le pasaba el efecto Se le iba el fuego de Marco Y de repente Aun teniendo un Samurai al lado Dice paso de este Me voy corriendo a por otro Y va corriendo a por Hyogoro de la Flor Y lo muerde Nakamas Así que sí Veríamos algo más dramático Cuando el querido Hyogoro de la Flor Sería mordido por un Ones de Hielo Lo que quiere decir Que se va a transformar sí o sí No sé cuántas películas de zombies Habéis visto Nakamas Pero vamos Cuando un personaje le muerde a un zombie O en este caso Un Ones de Hielo Pues está bastante claro Que va a acabar transformado Así que ya veremos Qué pasa más adelante con este personaje Pasamos al punto número 4 Nakamas Las transiciones Ya sabéis que es el momento del canal Para que todos dejéis un buen like Si aún no lo habéis hecho No os cuesta nada Y ayuda muchísimo No solo a mí Sino a todos los creadores de contenido Que os gusten Les ayudáis un montón Dejando un buen like Y no se tarda nada Así que por favor Si has llegado hasta aquí Pues no te cuesta nada Dejar un buen like en el vídeo Y ya también de paso Pues te puedes suscribir Pasamos al punto número 5 Nakamas De este episodio tan Corto Y largo A la vez que No pasa nada Y sería Franky vs Sasaki He de decir que esta parte Se ve bastante bien Que el resto del episodio No es que el resto del episodio Se viese mal Pero esta parte sí que tiene Alguna escena que se ve mucho mejor La verdad Aunque la calidad visual Ya sabéis que desde Wano Pues es envidiable En cuanto a One Piece Para ser un anime semanal Se ve genial Este episodio no iba a ser Menos para nada Y tal y como digo Esta parte en concreto De Franky vs Sasaki Se ve especialmente bien Dentro de un episodio Que se ve bien Vemos como Franky Manda a volar a Sasaki Luego Sasaki sale por ahí volando Rompe todo tal Y un montón de esbiros de Sasaki De la división blindada esta Pues atacaban a Franky Para intentar sujetarle Para que Sasaki fuese corriendo Y los embistiese a todos Incluso a sus propios amigos Aunque vamos Son estos los que dicen Que si tienen que llevárselos por delante Que se los lleve Con tal de llevárselos por delante A Franky precisamente Veríamos como de repente Aparecen Nami Usopp Tama Encima del león Que ya me acuerdo como se llama Comachillo puede ser Yo creo que sí Que era Comachillo o algo así ¿No? Estáis viendo que en estos arcos Ya soy malísimo para los nombres nakamas Pero es que en Wano Con tanto nombre raro Es imposible nakamas Aparecen todos por ahí corriendo Pidiendo ayuda Cuando en realidad No le estaban persiguiendo Y no estaban pidiendo ayuda por ellos O sea Todos los que estaban ahí detrás de ellos Esos animales Esos usuarios Zoan Son todos aliados Que de repente iban a ayudar a Franky A liberarle de sus soldados Y es que en realidad Todos estos ya están domesticados por Tama Ya vemos que Tama está cambiando Los números de la guerra completamente Y tal y como digo Los dos bandos van a sufrir un gran cambio En cuanto al número de participantes Pues con todos estos corriendo Detrás de Nami Usopp Y Tama Con Sasaki flipando Diciendo por qué han cambiado de bando Detrás tendríamos a Ulti Y Page One Por cierto Dentro de los aliados Había uno que se parecía un montón a Jabra Del CP9 No sé si lo recordáis Pero aquí os dejaré la imagen Porque vamos A mí me parece que se parecen bastante Ya sabéis que yo me fijo en cosas Pues un poco raras de estos episodios Y tal y como he dicho al principio Pues es un poco Pues yo que sé Divertido ¿no? De repente veo al hombre foca Pues el hombre foca De repente veo un tío Que no sé qué es Pues me río también Y de repente veo a este tío Que se parece a Jabra Pues os lo comento El caso es que Ulti y Page One Si estarían detrás de todos estos Que por mucho que sean aliados Están ahí en medio también Nami atacaría a Ulti Con un buen rayo La otra se quedaría un poco flipando En plan de Hombre Esta mujer me ha hecho daño Veremos Usopp lanzando dangos Para convertir a todos estos De la división blindada También en usuarios Domesticados por Tama Y llegaríamos al último punto final En la cama Es el punto número 6 Que bueno Pues ya es un poco por Por diferenciarlo del punto número 5 Para la nota final Y todo eso Y es que veríamos a Franky Atacando por fin a Sasaki Con un buen golpe Y como no puede ser de otra forma En One Piece últimamente Pues tendría que atacarle Con un montón de colorines Ya sé que esto Bueno No lo digo por criticar Lo digo porque es lo que ha pasado Aunque hay gente que no le gusta Que de repente en One Piece Pues Zoro lance Laura Con mil colorines por en medio Y un dragón morado gigantesco Que los vainas rojas Salten todos ahí con un color detrás Que eso sí que Parecía un poco raro la verdad No sé qué clase de poder tienen estos Para salir volando por el cielo Como si fueran las supernenas O las chicas superpoderosas Como lo queráis llamar Con estelas de colores detrás de ellos Pero bueno Aquí veríamos a Franky Utilizar su espada Y todas esas luces de colores Para dar un buen golpe a Sasaki Y que la pelea continúe Y nada Nakamas hasta aquí llegaría el episodio Ahora toca dar la nota La nota que estoy semanalmente Ya sabéis que voy apuntando En un blog de notas Precisamente las notas Que pongo en estos episodios Y el caso es que estoy pensando Nakamas Si yo realmente debería Aprobar este episodio Para mí aprobar es un 5 Aquí en España se aprueba con un 5 Pero es que creo que no Nakamas Creo que no pasa nada para nada Por mucho que hoy esté más animado Y me apetezca más reírme De todo esto que ha pasado y tal Creo que no ha pasado nada Y ha habido otros episodios En los que no ha pasado nada Y he sido mucho más crítico que hoy Así que creo que no es justo Creo que este episodio Debería ser un 3 No te niego que hay cosas De las que me he reído Pero el ritmo ha sido bastante lento En este episodio La explicación de Spitz Y todo eso con Tama Ha ocupado la mitad del episodio Por lo menos Cuando era simplemente explicar Que Spitz va a dar los kibitangos A los usuarios gifters Y eso Los kibitangos que ya sabemos Que hace Tama Que Tama fue de Zonigashima Y todo eso Que se puede explicar muy rápidamente Vaya Y si yo me estiro Para hacer el vídeo más largo Para vosotros Nakamas Para intentar que os lo paséis bien Los que estéis detrás de la pantalla Pues creo que es factible Pero que One Piece Se vuelva tan lento Entre comillas Y tenga ese ritmo tan malo Para llegar a esos 20 minutos No me parece tan bien Bueno me parezca bien o no Quiero decir que no me parece Buen episodio Así que bueno Pues la nota es un 3 Podría ser incluso menos No sé dónde dejé el baremo La última vez Pero bueno En este caso va a ser un 3 Nakamas Y dejadme vuestra nota La nota que vosotros le daréis A este episodio 1019 de One Piece En comentarios Y nada Nakamas Que hasta aquí llegaría el vídeo Os voy a dejar por aquí A la derecha otro Que creo que os puede gustar Además dejaros por aquí A la izquierda del botón Para que os unáis a mi tripulación Recordad todos Dejar un buen like Y suscribiros Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas